Otra vez te sentiré muy cerca donde quiera que vayas no te podré olvidar otra vez sentiré la magia de tu amor Otra vez estarás conmigo en mis noches frías y en mi pensamiento otra vez podré sentir tu amor Otra vez se acercará el momento de decirte que eres mi vida y otra vez soñaré con la eterna ilusión de tu amor Otra vez sentiré que en el viento puedo escuchar tu voz y sentiré en mi alma más ansias de tenerte Otra vez Otra vez yo miraré hacia el cielo y te veré con los ojos de la imaginación y siempre estarás conmigo Otra vez se acerca el momento de decirte que eres mi vida y estás en mi pensamiento Y otra vez soñaré con la eterna ilusión de tu amor 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 Es el secreto de los dos y que tiene como nido el corazón Es la fuerza indestructible entre tú y yo Otra vez se acerca el momento De decirte que eres mi vida Y nunca te olvidaré Y otra vez soñaré con la eterna ilusión de tu amor Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Gracias.